Música Hola, me llamo Maura y a las mamás se les ocurrió hacerle una fiesta sorpresa a la tía Karina porque es una profesora excelente y siempre la queremos como una segunda mamá Hola, mi nombre es Cristina Alegría y le quiero decirle a la tía que feliz cumpleaños y que lo pasen muy bien este cumpleaños, que es la mejor profesora del mundo Hola, yo soy Escalet Rodríguez y quiero decirle feliz cumpleaños a la tía Karina Me llamo Polet y le quiero dar un mensaje a la tía que es la mejor profesora del mundo y que ojalá estuviera siempre con nosotros ¡Cumpleaños, tía Karina! ¡Que nos cumpla feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Acá estamos celebrando el cumpleaños de la tía Karina es algo que organizamos dentro de los papás agradecerle a la tía Karina enormemente lo que ha hecho por nuestros hijos sé que somos hoy día el mejor curso en el colegio y eso gracias a ella a su sacrificio, a su esfuerzo, a su perseverancia con los niños a tener la confianza en estos niños para que salgan adelante Hola, soy Ricardo y he venido a interpretar algo de mis canciones y para Karina, la compañera, un muy feliz cumpleaños para ella espero lo estoy pasando bien y termine pasarlo bien, gracias ¡Y los tiran puzas como ustedes! ¡Un saludo del machismo! ¡No se desee el feminismo y al final es el feminismo! Bueno, la verdad que fue una muy bonita sorpresa la muestra de cariño de los chicos hacia mí la verdad que es muy grande y no solo de ellos, sino que también de mis apoderadas la verdad que ellos se organizaron solo y bueno, el año pasado fue también algo similar una sorpresa muy bonita una vez más me emocioné y nada, puedo dar las gracias por todas estas muestras de cariño que la verdad que que a uno lo hacen pensar y seguir avanzando en esto y seguir adelante con el tema de la pedagogía así que muchas gracias y... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!